El 24 de abril es una fecha histórica y es una fecha histórica porque hoy cumplimos el 53 aniversario de la revolución de abril gesta en la cual el pueblo dominicano se empoderó con el propósito de restaurar el gobierno constitucional del presidente Juan Bosch primer gobierno elegido democráticamente en la surna tras el justiciamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo hoy además celebramos el día de los ayuntamientos en conmemoración de la fundación del primer ayuntamiento del nuevo mundo en Villa La Isabela el 24 de abril de 1494 Los avances a exhibir en materia municipal son muchos sobre todo después de la creación de la ley 163-01 que crea la provincia de Santo Domingo y modifica los artículos 1 y 2 de la ley número 5220 sobre división territorial de la República Dominicana Desde la promulgación de esta ley los gobiernos locales administran un área geográfica más manejable en cuanto a su dimensión territorial y los municipios reciben de manera más directa los servicios que ofrecen los ayuntamientos regulados bajo la ley 176-07 En el caso de la Alcaldía Santo Domingo Este somos referencia de transparencia y buena práctica municipal administramos de manera equitativa y racional los recursos consignados en nuestro presupuesto reflejándose en la eficiencia del servicio, el cumplimiento del presupuesto participativo la realización de las soluciones a las principales demandas de nuestras comunidades la ejecución de obras prioritarias, en fin, el bienestar colectivo de nuestro municipio Pero esta realidad podrá ser mejor con una modificación de la ley 176-11-07 la cual pone un tope en la distribución de los fondos de los gobiernos locales en esta distribución, esta distribución encierra a los ayuntamientos en una camisa de fuerza ya que las alcaldías son instituciones de servicios y los mismos no deben tener un tope por lo que abogamos en este día de que esa ley sea modificada y se les permita a los ayuntamientos más solguras para darle respuesta a los servicios que demandan la población en sus respectivas comunidades Desde aquí seguiremos trabajando de manera mancomunada con todos los sectores organizados de esta demarcación por un mejor Santo Domingo Este su desarrollo y crecimiento siempre en procura de dar lo mejor para la gente Muchas gracias, que Dios me lo bendiga a todos estos ¡Santo Domingo Este! 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 ¡Santo Domingo Este!